Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de una serie que en su momento fue polémica por distintos motivos, tanto en un lado como en otro y yo creo que tenía que tener su cabida y que finalmente tenía que llegar aquí al canal así que vamos a hablar de la primera temporada de Yo un Pop y como siempre antes de empezar, daros mil gracias por verme y como no, ¡bienvenidos a Sillón y Pipas! Bien, pues lo primero que tenemos que saber de Yo un Pop es que es una serie que ha tardado bastante en producirse estamos hablando que se empezó a producir en el 2014 y que se terminó de producir en el 2016 cuando se estrenó tenemos que es una coproducción italiana, una coproducción de HBO, de Sky y de Canal Plus así que tenemos aquí que hay varios países que intervienen para dar, pues, orig, para dar inicio a toda esta serie es una serie de, en principio, temporada única de 10 episodios aunque ahora hablaremos un poquito y tenemos que uno de sus principales alicientes son sus protagonistas tenemos a un Jude Law que interpreta al protagonista a este Pío XIII, un papa ficticio, un joven papa, digamos por la edad que tiene, por supuesto, en comparación con otros papas que hemos tenido desde el más joven tenemos que es un joven papa ultraconservador el tío es ultracatólico, no es transigente y te lo muestran al principio como alguien que podía ser ese cambio, ¿no? incluso tenemos al principio, en el primer episodio, un momento que dices tú, quieto que este papa va a dar caña donde tiene que dar donde tú a lo mejor esperas que dé caña, ¿no? y evolucione un poco el estancamiento de la iglesia que no gusta tanto socialmente, ¿no? tenemos que, por un lado, tenemos a este papa interpretado por Jude Law que para mí es el papel de su vida Jude Law lo clava, lo hace muy bien es muy buen papel, la verdad, es para él y lo hace genial y tenemos que con él, pues tienes actores de la talla y actrices sobre todo como Diane Keaton Diane Keaton es una monja que, digamos, que actúa como si fuera una especie de madre, ¿no? porque Jude Law es un papa el papa Pío XIII es un huérfano sus padres la abandonaron y él cayó, pues, en el orfanato que la hermana Mary, el personaje que interpreta a Diane Keaton pues que, pues ella gobernaba o que ella regentaba o que ella se encargaba de administrar tenemos aquí que, como, pues, obviamente cuando se convierte en papa reclama los servicios de la hermana Mary y el tándem Diane Keaton pues Diane Keaton siempre está bien o sea que a estas alturas yo creo que no engaño a nadie el tándem Diane Keaton y Jude Law pues te da momentos muy memorables tenemos actores como James Crowell que le hemos visto ahí su pequeña participación esta especie de cardenal que podría haber sido el papa pero que no lo fue vemos ahí que tiene cierta inquina con Lenin, con el papa Pío XIII como no lo ha superado del todo como intenta unirse al carro de Pío XIII como intenta también desestabilizar el gobierno de este papa porque es un papa que pese a todo va a ser ultraconservador y decir, pues, más o menos tenemos el canon de lo que viene siendo la iglesia más antigua en un papa joven vemos que incluso hay cardenales más mayores que él que en ciertos aspectos dice vamos a ver la iglesia no puede decir que esté a favor de los homosexuales pero tenemos que ser un poco más transigente vamos a mantenernos un poco de lado pero este papa no quiere ni homosexuales no quiere tampoco por supuesto castiga a todo lo que la pedastria adquiere más incentivos para el Vaticano no quiere que el papa sea una figura pública como si fuera una superstar es un papa muy particular la verdad es que ves una evolución en el personaje a lo largo de los 10 episodios que es lo que te quedas un poco diciendo a ver como evoluciona es una serie larga es una serie de sentarte y posar lo que está viendo es muy filosófica es muy espiritual tenemos aquí a la dirección a Paolo Sorrentino que la verdad pues este director lo hemos visto en películas como Jode con Michael Kenney Harvey Keitel el Divo en fin es un director que se ve que está metido en esta serie su primera serie que hace y se nota que es una serie de pozo tranquilo de tomártelo con calma pero yo creo que es uno de sus grandes handicaps que llegado el momento estás como si me lo estoy tomando muy calmado muy tranquilo pero ya a mitad de temporada al quinto o sexto episodio dices tú no me estás contando mucho más allá que lo que me has contado al principio te esperas pues que este papa Pío XIII tenga como una especie de plan un plan final al final que como una especie de moraleja algo que por un lado tú esperas y te va a dar un patarazo aquí a la iglesia católica que la va a destruir y por otro lado dices tú qué va a hacer cuál es su plan aparte tenemos otro actor que a mí personalmente me gusta mucho producto patrio Javier Cámara que hace de este cardenal que bueno tiene problemas con el alcohol que si es un papel muy importante además digamos que el episodio 9 prácticamente se centra en él ahí tiene muchos momentos pero prácticamente se centra en él o sea que me ha gustado mucho porque Javier Cámara es de esos actores que en la comedia triunfa pero cuando no es comedia es un tipo que siempre está correcto y en general la serie sí que te va a dar momentos que dices tú qué entretenido qué bien me lo estás mostrando todo cómo aborda el tema de la pedrastia del tema de cómo pues obviamente los problemas que ha tenido la iglesia con el tema de los pedrastas cómo también aborda el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia y cómo sobre todo aborda el tema de por qué un cardenal o una monja no puede tener un matrimonio heterosexual o un matrimonio homosexual qué tiene que ver una cosa con otra yo entiendo que el que sea súper creyente o más que súper creyente súper defensor de la iglesia pues dirá esto no se puede permitir pero en verdad pese a que la iglesia es un organismo que está muy estancado muy tiene su escritura tiene su biblia y no le saques de ahí yo creo que algo hay que hacer no este papa nuevo este tal francisco pues le ves como algo diferente no algo más cercano y es que a fin de cuentas es lo que tienes que buscar yo no digo que para creer en Dios tengas que cumplir todo lo que pongas en la biblia o ser tan transigente como todo lo que te pone la iglesia puedes ser homosexual y ser el perfecto creyente es una serie que yo creo que obviamente cualquier cura cualquier obispo cualquier por supuesto el papa en el vaticano no creo que se haya visto de hecho la mayoría de los decorados emulan el vaticano está muy bien la verdad pero no se ha rodado en el vaticano ni de lejos pero pese a eso se nota que hay producción hay dinero como serie como producto técnico es muy bueno la imagen la fotografía la dirección es muy notable la interpretación la música la introducción mola mucho pues por eso igual te levanta ciertas expectativas esta serie y se queda a medio fuelle no llega de cumplir lo que tú te esperas que vaya a ocurrir pues que o este papa sea consecuente con lo que dice o que finalmente dé la vuelta a la tortilla y sea malo ya os digo es una serie que yo creo que de 10 episodios se hubiera quedado con 6 hubiera sido mejor le han metido como paja pero tampoco es algo enredarlo luego la amistad que tiene Lenny que tiene Pío 13 con su amigo no sé luego la búsqueda de ser figuras paternas constantemente el cardenal bollero me ha gustado mucho el personaje que hace la verdad me ha gustado mucho Lenny es un tipo que pues es un papa que fuma por momentos es y después es un tío moderno no es un papa que fuma y le suda todo es un papa que si se tiene que enfrentar a la opinión pública a la prensa se tiene que enfrentar a la gente que está en la plaza de San Pedro esperando el discurso del papa bueno el discurso perdón esperando la homilía del papa pues como les da igual se tiene que destruir donde lo destruye y luego el final el final es muy sorpresivo no te lo esperas y encadenando con esto pues esto era una temporada única pero parece ser que vamos a tener una segunda temporada aparentemente con distintos personajes de New Pop le van a llamar no se sabe al final porque han dicho que sí que se va a producir que no no sé yo creo que esta serie arrancó bien incluso en el Festival de Cine de Venecia de 2016 fue la primera serie que ha participado en este festival o sea que pues bien pero yo creo que no ha cosechado sobre todo el reconocimiento del público que es lo que te avala para que esto empuje y sobre todo la crítica pues se ha mantenido pues eso pues como público un poco tibio por momentos muy buenos por momentos muy malos y al final como producto global como serie se queda a medio fuelle pero total no llega a cumplir las expectativas o por lo menos en mi opinión para mí no ha cumplido mis expectativas con respecto a la serie así que nada como siempre si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dadle a like suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando y como no decirme en los comentarios si habéis visto esta serie que os ha parecido si os ha gustado y recomendarme alguna miniserie estoy dudando en empezar a ver Dark que yo creo que sea esa y luego meterme con Little Little Years esta serie que también de Nicole Kidman y Reese Witherspoon creo que es que ha levantado bastante cose revuelo y que ha gustado tanto estoy entre esas dos pero bueno yo creo que empezaré con Dark y luego me meto con la otra así que nada ya sabéis mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia